Dispara, 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 cúbreme Pero es que no lo veo, güey, cúbreme ¡No, no, no mames! Cúbreme con algo, pues no veo, güey Tengo mi espía astigmatismo y aparte soy virolo, güey Pues cómo quieres que haga todo este pez madre, güey Pues deberías de verlo mejor, güey Pues para el enemigo ya está pariendo Atom, no la pierdas, güey